Hola, Rojos, bienvenidos al canal de Noticias de Independiente. Antes de ir a las noticias, ya deja tu like y suscríbete al canal para no perderte ninguna noticia de Independiente. Estillitano dice adiós, personajes que han sacado de Independiente. Los Independientes no se importaron en perderlo, pero en las últimas horas, Leandro Estillitano confirmó la decisión. Estillitano sumó 11 nuevas caras para unirse a Independiente en 2023. No hay duda de que este es un gran mercado para los avellanedanos, quienes contrataron a la mayor parte del equipo después de la salida de Julio César Falcioni. A pesar de que los números estaban en rojo debido a la mala gestión económica de Hugo Moyano, el nuevo presidente, Fabián Doman, logró asegurar que Estillitano tuviera todo lo que quería. Pero después de finalizar la llegada de Martín Sarafiore, el entrenador de Independiente fue informado de que no contaría con Lucas González, quien había acordado su paso al Santos Laguna, de México. Saldita González, quien extendió sus vínculos con Independiente hasta diciembre de 2025, ahora se mudará a la Liga MX por un año. Además del avance del jugador, Leandro Estillitano está caído como un cubo de agua fría. ¿Cómo están conectando los Independientes la salida de Lucas González? A pesar de varios giros, Independiente finalmente aceptó la última oferta del Santos Laguna por Lucas González, que será prestado a México. Después de la prórroga del contrato con Independiente, se acordó que Saldita González irá al Santos Laguna por 250.000 dólares, con opción de compra fijada en 1,8 millones de dólares. ¿Y tú, aficionado, qué opinas? Deja aquí tus comentarios. No olvides darle like si te gustó. Esas fueron las noticias. Hasta la próxima, gracias.